Saludos a todos, mi nombre es Hoslock y yo soy Shira y les damos la bienvenida a Alien Isolation y él es Axel, él es Axel, Axel Rose, el último modelo de temporada, con un poquito de suerte, Hoslock tiene un poquito de menos alergia en este vídeo, no, no, mola más, mola muchísimo, estaría mejor con un poquito menos de muerte. Aunque no sé, si estuviera menos poblado también tendríamos un poco de menos problemas, ¿qué es eso? Yo ni siquiera debía estar aquí, tenía los permisos de parque para la semana pasada. Shhh, calla, calla Axel. A ver, tenemos hacer la vista gorda, regla de los dos hombres e invent... ¿Regla de los dos hombres? ¿Eso suena a sexual? Espera, 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 que me he puesto nervioso, ¿cómo se entra? Así, vale. Me las he arreglado para conseguir eso de lo que hablamos. El jefe no lo echará en falta, no la echará en falta. Siempre se pierden cosas al cerrar una estación. Ah, y de aduanas, olvídate. Sinclair le ha dicho a su gente que haga la vista gorda. Estarán demasiado ocupados haciendo el bobo o pillando sobornos como para acoscarse. Cada uno tiene lo que se merece, Bailey. Bien, Dios mío. Joder, una carta de amor, regla de los dos hombres. Vale, lo que explico a continuación es la regla de los dos hombres. Para abrir la puerta hace falta dos personas a la vez en dos consolas diferentes. ¿Esa es la regla? Sí, hombre. ¿Dónde está contenido sexual? Venga, hombre, condones, que lo estés deseando. La mayoría no nos conocemos entre nosotros, así que es lo mejor para mantener la seguridad y evitar que ninguno de nosotros pueda arramplar con lo que tenemos y largarse. Cuando os toque a vosotros, turnáos y notificáos el uno al otro si alguien necesita entrar o salir. Eso es aplicable a nosotros y a nadie más. No cedáis a ruegos y lamentos de nadie. No escuchéis las historias que os quieran contar. Ya estuve antes en otro grupo. Nos relajamos y yo soy el único que queda vivo de ellos. Dios mío. No os fiéis de nadie, Joe. Joder, macho. Inventar... ¡Oh! Yo lo quiero. Yo quiero también. Yo lo quiero. Yo también quiero. Yo, yo, yo. Papel higiénico, tabaco... Me queda poca munición. Zoe, se las ha arreglado para conseguir medicamentos. Todos dirigimos a la misma persona. Supongo que ya no los necesitan. Vale. Vale. Que todos se dirijan a la misma persona. ¡Vámonos! Oye, me habían dicho que yo podía recargar la pila de mi linterna. Sí. Ya no puedo. ¿Por qué? No lo sé. No me deja ya. Ok, vámonos a Axel Rose. Welcome to the jungle, Axel Rose. El cantante de Guns N' Roses. ¡Oh! Eso está cascao. Está desactivada. Esos capullos nos han encerrado. Pues, haz algo con tu toque maestro. Vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta. Encárgate tú de la del otro lado. Vale. Ok. La del otro lado está afuera. Joder, aquí es cuando lo pillan a él. Tú lo sabes, ¿no? O a nosotros. Va a ser a él, va a ser a él. Por favor, que sea él. Por favor, que sea él. A ver, mira hacia Axel. ¿Hello? Esa puerta. Vale, tío. ¿Vamos? ¿A la de tres o así? Están muertos. ¿Eh? ¿Qué? Oh, shit. Tío. Axel. Tío. Espérate, voy a por ti. ¿Qué joder? Venid aquí. He pillado a la hijoputa que nos roba. ¿Os creéis que podéis coger lo que queráis? Dejadme en paz, cabrones. Toma. Oh, joder. Anda, que se lo ha pensado. Joder. Vámonos. Los demás están en camino. Tenemos que irnos. ¡Vamos! ¡Eh, cabrones! ¡Mierda! Sí, Axel. ¡Rápido! ¡Corre! ¡Corre, tío! Joder, veo que está muerto. Lo han matado. ¿Axel? Joder, qué mierda, tío. No te pares. ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! Porque estaba a punto de matarme. Me has salvado la vida. Aquí se trata de sobrevivir. ¿Lo entiendes? Oh, oh. Eso es lo contrario de sobrevivir. Vámonos. No, 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 no. Oigo algo. No, 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 no. Axel. Qué asco. Adiós, Axel. Adiós, Axel. Yo sé lo que... Bueno, mira. Se acabó la compañía. ¿Qué? ¿Querías sentir miedo y no ir acompañada en el juego? Bienvenida a Alien Isolation. Te voy a enseñar esa cosa. Oh, joder. Maldita sea, ¿por dónde es? No puedo quedar. No, lo sé, lo sé. No me presiones, tía. Por aquí. No es por ahí por donde hemos venido, ¿verdad? Eh, no, 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 no. Era un corredor mucho más estrecho. Teléfono, quiero un 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 teléfono. Axel, no sé si esto sigue siendo el tutorial o no. Creo que no lo es. Esto ya no es el tutorial, ¿verdad? Ya no tienes alergia, ¿verdad, Juslo? No, se me ha quitado de golpe. Esto no se abre. Llamar. Llamar al tránsito. Creo que es llamar al ascensor. Axel. ¿Por aquí no se puede entrar? No. Ok. Ok. Maldita sea. Ese sonido es muy chulo, pero da mucho miedo. Tío. Tío, 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 tío. Eso no es una persona lo que hay al fondo del pasillo, ¿verdad? No, no, no me acojones. Joder, abre la puerta. Vamos. Maldita sea, ¿por qué tarda tanto? Oh, fuck. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! Dios mío. Algo hay aquí, hay algo hay aquí. Lo presiento. ¡Ábrete! ¡Vamos! Ya llega, ya llega. Tío. Ya llega. Venga. Venga. Coño, no está pasando nada, pero yo estoy cacao. Venga, por favor, ábrete. Ahora, corre. Corre. Dale, 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 dale. No, algo. Haz algo. Joder, no ha pasado nada, pero como si nos hubieran asesinado tres veces. Madre mía. Necesito extraer a los enemigos. Sí, pero no podemos fabricar de momento. Los conductos son una buena manera de evitar el peligro, pero no siempre son tan seguros como crees. No, claro, te metes en un conducto para evitar a un humano y te pilla el alien. O sea, del fuego a la sartén o de la sartén al fuego, como se diga. Encuentro un ascensor a Seagong Communications. Vale, aquí no hay nada que robar, ¿verdad? Aparte de porno. ¿Estos eran los CD-ROM de la época? Mola. Ok. Vamos allá. Fíjate en los arañazos. Qué guay, tío. Yo quiero un teléfono. Con conexiones a Seagong Communications Technologies, los servicios de ayuda técnica y GMI Exoplanet Solutions. ¡Ey! ¡Fantástico! Coño, Outlast. ¡Fantástico! Vale, hemos aprendido que uno puede ocultarse. Yo quiero un teléfono. Esto no era un teléfono. ¿Qué es? Sigson. Reprograma los sistemas para activarlos. Los sistemas comparten un suministro energético limitado. Desactivar ciertos sistemas te permitirá desviar el suministro energético a otros. Consulta el mapa en la pantalla de la derecha con mouse para ver la ubicación de los sistemas locales. Accede a nuevas zonas, crea distracciones y experimenta con los sistemas de Sebastopol para conseguir tu objetivo. Ok. Entonces, yo estoy en la interrogación y tengo que ir... Vale, vamos a ver. Esto es demasiado complicado, ¿eh? Esto es jodidamente complicado. Vamos a ver. Cambiar. Cuarto. Talubulación. Ha dicho que con el botón de la derecha puedes cambiar. Botón de la derecha del botón podías cambiar al mapa de no sé qué. Sí, sí. A ver. Actavoces activos. Eso es. Y... ¿Sistema inestable? ¿Por qué es inestable? Inestable, vale. Activar los altavoces. Ok, atrás. Yo quiero un teléfono. Algo he conseguido. ¡Teléfono! ¡Oh, ven con papi! ¿Mamá? Mamá, ya no es broma, ¿eh? Ya no es broma. Ya no es tutorial, mamá. Bueno, ¿y hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia las comunicaciones? Pues no tengo ni idea. Si quieres empezamos a explorar por aquí. Vale. He actualizado mi mamá. A ver qué hay aquí. Punto de guardado. Mira, podemos explorar por esta zona si quieres. Punto de especial, tránsito a la torre residencial Solomo, tránsito a la plataforma. Vale, esos cuatro son lanzaderas como la que hemos venido. Ajá. Ok. Y aquellos son taquillas. Aquí es para ocultarse, ¿verdad? Sí. ¿Y por aquí hay algún regalito? Ahí hay una puerta cerrada. ¿Necesitas un soldador de plasma? Sí, sí. Vale, ya sabemos que existen soldadores iónicos y soldadores de plasma. Ajá. Sistec lobby. Sistec lobby. Vestículo de Sistec. Aquí hay una sala de control extraña. No se permiten armas. Tú llevas algo... Ajá. ¿Qué? Sube en el ascensor. Que no te vean, Hosslock. Viene alguien. What the fuck? What the... A la de izquierda. What the fuck? Iba bien, iba bien. Bueno, no. No, no. No, no. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. A la de... Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. ¿Por ahí? Mismo. Oh, mierda, me he metido en la casa de alguien. En la casa de... ¡Eh! Jaringuilla, tío. ¡A la droga! Ay, así evito que suene el detector de metales. Soy un genio, tío. Pero por aquí no se puede ir. ¡Maldita sea! Pues creo que era por ahí, pero no te podían ver. No me podían ver, claro. Pero como se ve que el sigilo es mi fuerte... ¡Ay! Ok, ¿siguen enfadados conmigo o...? No lo sé. ¿Qué dice el mapa? Tengo que llegar aquí. Sí. Joder. ¿Y si te vas hacia la derecha o hacia la izquierda? Venga. Despacito, Joslo, despacito. ¿Se ve por ahí alguna cabecita? No, no, no se ve nada. Yo no veo nada, Joslo. ¿Y? ¿Y? Mira, hay mucha luz. Demasiada. ¿Qué hay a tu derecha en esa puerta? Nada. Vale, está cerrado. Pues sigue bordeando por la columnita. Ok, ok. Me gustaría probar el centro, pero... ¡No! Aquí estoy a salvo. Me van a pegar un tiro. Joder. ¡Oh, Dios! ¡Eso está cerrado! Creo que es por arriba. Es por arriba, ¿verdad? Sí. Sí, es que eso está cerrado. Pero no atravieses el... ¿Necesito algo? ¡Oh! Célula de datos. Vale. Encuentra la célula de datos para detener. Necesitizador y venir aquí. Ascensor. Digo, ascensor escaleras. Vale. Espérate. ¿Me ha dado alguna indicación? Nope. Creo que sí. ¡Ey! Vienen a por nosotros. Creo que en el mapa te lo he indicado. A ver. Mira. Encuentra la célula... ¡Ah! Entonces por la otra escalera. Cuidado, Joslo. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Vienen por allí. Vienen por la otra escalera. Joder. Había una cámara de seguridad ahí. Y nos estaban viendo, seguro. ¡No! ¡Oh, Dios mío! No te muevas. ¿Cómo de ciegos están los enemigos en este juego? Vamos a comprobarlo pronto. No te muevas. Joder, veo su arma. Vete. Fuera. Vete, fuera. F-Fus. La cámara se mueve. Sí. Ya ni me acuerdo cuando no estábamos metidos hasta el cuello en esta mierda. Joslo. ¿Puedo, puedo noquearlo o algo? No. ¿No? Con la llave inglesa. ¡Nada! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Estoy muerto. No te muevas, Joslo, por favor. No sé cómo de inteligente serán los enemigos, pero nosotros nos activamos por el movimiento. Recuerda. ¿Ves algo mejor? Si se mueve, si no se mueve. Vale, pero yo no quiero morir. En vez de avanzar hacia adelante, avanza un poquito hacia él. No avances hacia ningún sitio. Hace la izquierda. Hace la izquierda. Voy, 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 voy. Muy bien, Joslo. Muy bien, Joslo. ¿Qué vas a intentar hacer? ¿Escaleras de estas que tienes aquí? Ni puta idea. Allá hay un tío, hay otro patrullando por allí. Pues si quieres probar la escalera. Venga, aprovecha ahora por la escalera. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, nigga! ¡Corre! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! Vale, este juego es de sigilo. Bien. Desde el punto de guardado... ¿Qué? Desde el sitio más cercano, por favor. ¿Ese? ¿Este, no? Esto no nos lo esperábamos. Juego de sigilo random. Ok, pues entonces era por... Por detrás tuya. ¿Cómo hacemos esto? Buah, buah, buah. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ver. Obviamente corriendo, no. ¿A la derecha, Joslo? Sí. ¿A la izquierda? A la izquierda. A la izquierda. Ningún regalito, ninguno por aquí. No. Vale, ahora a ver si... Me voy a quedar aquí quieto, ¿vale? Es que a lo mejor ella tiene que verte. Prueba a irte por la derecha. Si te escondes detrás de las columnas o detrás de eso, no te tiene por qué ver. Y creas una distracción, ¿sabes lo que te digo? Sí, 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 sí. Me encantaría. Venga, avanza, no tengas miedo, Joslo. No, tú tiene que ver. Se va. Vale. Joslo, ahí te van a ver. Coge el sintonizador y vuelve. Vale. ¿Me puedo esconder aquí debajo de la columna? Creo que ellos tardarán en venir, Joslo. Vale. Ok, ok, ok. Joslo. Saluda a la cámara. Camina. No bateas. Camina y sal por patas. Vale, coge el sintonizador. Que sí, que sí, Ripley, que sí. A ver si te puedes colocar a la derecha para seguir bordeando porque tienes que volver. ¿Por dónde, por dónde, por dónde? A la derecha. Derecha. Ahí, detrás de ese bicho. Vale. Y agástate. Y eh... ¿Aquí? Esa puerta no se abre, ¿verdad? No. No fucking idea. Pues tienes que volver. Ay, perdí. Por aquí. Mierda. Hijo puta. Me ha visto. Vete. No es nada. Por ahí hay alguien. No. Mentira. Te han visto. Sí, ¿verdad? Oh fuck, correr. Corre. Oh fuck. Corre. Oh fuck. Corre. A las taquillas, Hoslos. Todo recto y a la derecha. Por ahí. Ahora gira a tu izquierda. Bien. Todo recto. Encontrarás unas taquillas a uno de los lados. Ahora mismo no lo recuerdo. En la siguiente rotonda. A la izquierda. Yeah. No te muevas. Dios mío. Oye, mira. Estas fotos. Las he visto antes. Sí. ¿Sabes quién la tenía? Uno de los que venía en nuestra nave. Uno de los de la Torrens. No serán fotos genéricas, ¿no? Pues serían de muy mala leche. Me pregunto si nos habrán seguido hasta aquí. Dale a mapa. A ver. Vestíbulo exclamación. Me encanta. Podemos intentar ir por la zona de armas. A lo mejor es por ahí. ¿Quieres? Venga. Joder, estoy súper mal. ¿Me curo? ¿Puedes? Sí. Tengo un pirindolo de curarme. Pirindolo. Y puedo fabricar... Venga. Pues... Eh... Eh... Póntelo. No, eh... ¡Ey! ¡Puedo atacar! ¡Tengo un ataque! ¡Oh! Solución curativa... R. ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma adentro! ¿Y puedo fabricar otra? Pues fabrica otra. Esta, esta... Y esta. Lamentamos profundamente la interrupción de nuestro... Eh... Entrar para confirmar componente. Bien. Y ahora coge si quiere tu arma. Vale. ¿Me la inyecto? No, no te la inyectes. Déjala para situaciones graves. Vale. ¡Jue! Ok, con el derecho puedo hacer algo. Mira, allí hay más taquillas. Bien. Va. Vale, vale, vale. Ya voy empezando a familiarizarme con este rollo. Este juego es difícil. Difícil tela. ¡Oh, fuck! La he abierto yo, ¿verdad? Tranquila. Sí, sí. Vale, vale. No esperaba que fuera un juego de sigilo. A la derecha. Por aquí, ¿no? Espérate, ¿será por ahí? Mira de frente hacia allí y dale a mapa. Nope. Por allí está cerrado. No vayas a entrar, ¿eh? No, 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 no. Ahí dentro no se habrá quedado algún arma, ¿no? Para mí una pistola o algo. Pregunta. Sí. ¿Qué será entonces por arriba de las escaleras? ¡Sí! Parece que sí. Aquí hay una exclamación que no sé de qué sirve. Y esto parece que tenemos que subir por estas escaleras de la derecha y meternos aquí. Porque por el conducto de armas no habrá nada, ¿verdad que no? No, en el conducto no había nada. Pues entonces me temo que tenemos que volver a por ellos. ¡Oh, my God! ¿Te puedo confesar una cosa? Sí. Está interesante ver los juegos de sigilo, pero no me gusta jugarlos. ¡Sí, sí, sí, sí! No te vayas a dar la vuelta. ¡Oh, fuck! Me he puesto de pie. Hola. Te estás mirando ojos, loco. Sí, 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 sí. Hello. Hello. La puerta se abre, se cierra. A ella nos le parece bien, ¿sabes? Hello. Ahora. Hello. No te ruedas más, cabrón. Si queremos salir de aquí te necesito vivo. Hello. Hello. Maldita sea, esto es imposible. Tengo que noquear a alguno. Como antes he noqueado al tío que estaba atacando a... A Axel Rose. Sí, bueno, sí. Tío, es que no puedo pasar. ¡Oh, fuck! Que vino por la izquierda. Pero, ¿y a dónde tenemos que ir? Joder, necesito un sensor de proximidad o algo. Necesito una ayuda. Aquella puerta estaba cerrada. Es que va a ser imposible llegar a las escaleras. Hay uno allí. ¿Y si creas algún tipo de distracción? Me encantaría. Me encantaría. Vete por la izquierda. ¿No lo puedo noquear? Me va a ver, me va a ver, me va a ver, me va a ver, me va a ver. Me va a ver, me ha visto y me va a pegar un tiro a la espalda. ¡Oh, fuck shit! ¿Y si por la puerta te podrás escapar? No lo creo, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¡Mi culito! Dios mío. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Eh... ¡Fuck! ¡Oh! ¡En toda la frente! Dios mío. ¡Oh, my God! ¡Esto es muy difícil! Bueno. ¿Qué hacemos? Me tengo que... ¿Es hora de parar ya? Sí, ya llevamos 20 minutos. Pero aparte, creo que vas a tener que ir buscando una musiquita para las escaleras. ¡Haz cámaras rápidas! Pues sí, la verdad es que sí. Este juego va a ser muy propenso a que las caguemos continuamente. ¡Haz cámaras rápidas! ¿Qué tipo de música os gusta, chicos? ¿El Chomichel? ¡Hoslock! ¿A dónde vas? No lo sé, estoy mirando por aquí cosas que me ayuden a matar a gente. Código requerido. ¡Maldita sea! ¡Dadme putos códigos! Bueno, ¿qué te parece si lo dejamos aquí y seguimos en el siguiente? Sí, me parece bien. Ok. Pues... ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós!